...y tus labios al besar me acometieron en la forma que hoy no vio porque me voy a tomar tu amor y un jurado decidiera tu vecino y te mostrará que parte de lo que te puso yo tú tendrías que pagarme con cariño por los daños y perjuicios que he cumplido por tu amor y tu diaposos te asesino a tu entrevergurado porque en mis días tu más tarde me lucía y te mostraría una camina de acentuar a cumplir la prisionera de la fuerza ...y te mostraré una camina de acentuar ...y te mostraré una camina de acentuar ...y te mostraré una camina de acentuar ...y te mostraré una camina de acentuar